Vamos al sitio de ProProfs y hacemos clic en Sign Up para abrir una cuenta. Allí elegimos un nombre de usuario y una contraseña. Damos además una dirección de e-mail. Y hacemos clic en Start Creating My Quiz. Aquí tenemos dos opciones. La que nos interesa es Scored Quiz, que nos permite crear cuestionarios con puntaje. Ingresamos en Continue. Y aquí vemos los elementos que vamos a tener que completar para crear nuestro primer cuestionario. En primer lugar, vamos a darle a nuestro cuestionario un título. Para este tutorial, vamos a hacer un cuestionario sobre el marco de referencia europeo para las lenguas. Entonces, el título que voy a poner sería algo así como Introducción al marco de referencia europeo para las lenguas. En Quiz Description vamos a colocar una breve descripción de nuestra actividad. Vemos aquí que hay un editor de texto. Podemos modificar el estilo, agregarle negrita, cursiva. Podemos ocrasar el texto, cambiarle el tipo de fuente, el tamaño y el color del texto. Podemos también agregar numeración, viñeta y modificar el estilo del párrafo. Vemos además que este editor nos da la posibilidad de insertar imágenes, vínculos, elementos multimedia como hacer un video. Tiene además un corrector ortográfico y una herramienta para insertar fórmulas matemáticas. Pero estas funciones las veremos más adelante en el tutorial. Y ahora tenemos que elegir a qué categoría pertenece nuestro cuestionario. En este caso, lo voy a colocar en la categoría Education and Exams. Ahora tenemos que agregar las preguntas a nuestro cuestionario. Vemos aquí cinco tipos de preguntas. La primera es Multiple Choice, es decir, preguntas de opción múltiple, donde la respuesta correcta es solamente una. En la segunda opción, Checkboxes, el alumno puede tildar más de una respuesta correcta. En la opción True and False, el alumno debe indicar si el enunciado es verdadero o falso. En Fill in the Blanks, se presenta un enunciado o un concepto con espacios para rellenar. Y finalmente, Essay Type, donde el alumno redacta su respuesta en uno o más párrafos. Es importante aclarar que a los primeros cuatro tipos de preguntas se le puede asignar un puntaje, no así al Essay Type. Esta opción, por la cual podemos crear un documento, subirlo o subir un video, corresponde a la versión Premium, la versión paga, al igual que la posibilidad de importar preguntas. Ahora, vamos a agregar una pregunta de opción múltiple. En este tutorial, voy a simplemente copiar las preguntas que ya tengo armadas en un documento aparte. En este caso, voy a insertar la introducción a la pregunta y el vínculo donde encontramos la presentación del marco europeo de referencia para las lenguas. Hago clic en el ícono y pego el URL. Recuerden que pueden modificar el tipo de letra, el tamaño, el estilo, el color, etc. A continuación, vamos a ir añadiendo las diferentes preguntas. En caso de que necesite agregar más, hago clic en Add New Option. De estas tres preguntas que yo ingresé, debo indicar la correcta. Vamos a borrar estos dos espacios que no utilizaremos. En la opción Add Feedback Explanation, podremos colocar un comentario que le aparecerá al alumno cuando haya terminado de responder. Podemos ahora grabar los cambios temporariamente. Ahora vamos a agregar una pregunta del tipo Checkboxes. Voy a copiar las preguntas de mi documento. Voy colocando las opciones una por una. Voy colocando las opciones una por una. Y ahora tenemos que indicar cuáles serían las respuestas correctas. En este caso, la 1, la 2, la 3 y la 4. Recuerden que pueden agregar algún comentario o alguna explicación. Agregaremos ahora una pregunta del estilo, verdadero o falso. Copio mi enunciado. E indico si es verdadero o falso. Mostraré por último cómo funciona el tipo de pregunta Fill in the blanks. Copio una oración. Y agrego una línea en el lugar donde quiero que el alumno complete. Y acá en Correct Answer pongo la palabra que debe ser completada. Voy a poner en este caso dos opciones. En caso de que el alumno decida poner un punto. Ambas serán consideradas correctas. Por último, vamos a agregar una pregunta del tipo Essay. Ingresamos a la opción y copiamos en este espacio una consigna para que el alumno desarrolle a manera de ensayo. Acá podemos establecer un límite de caracteres y el tamaño del cuadro donde se escribirá la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!